Buenas tardes, somos de Grupo 7, la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Ingeniería Civil con el curso Recursos Hídricos con el Magistre Jonathan Hilario Quispe Arellano y esta es nuestra exposición, que es vamos a hacer el uso del programa para realizar un estudio hidrológico para la gestión de recursos hídricos, que es en el ARGIS Hidroesta, que es el GERHM y los nombres de los integrantes del proyecto son Ángel, Graviel, Cambio, Escobedo y Claudia, Paola, Díaz, Graviela Daisy, Victoria, Mayma, Rafael, Elios, Josías, Palomino, Cuba, Yasmín, Mireia, Mendoza, Cisneros Caterin, Shakira, Laurente, Marchaupa Gracias ingeniero y con esto comenzaremos, que es nuestra exposición lo primero que se empezó a trabajar es el programa ARGIS Para empezar con el proyecto les presentaré el contenido el cual tendremos el resumen ejecutivo también veremos lo que es aspectos generales dentro de ellos se encontrará lo que es la introducción, los antecedentes y por último los objetivos también veremos lo que es la evaluación hidrológica donde se encuentra la descripción, duplicación y la delimitación de la cuenca que obtuvimos para poder hacer este estudio hidrológico en este proyecto trabajamos con tres software lo que es el hidroesta, el ARGIS y por último el HMS que este nos permite hacer un modelamiento hidrológico de la cuenca IPA daremos a conocer las conclusiones de cada software que se indicó anteriormente también veremos las referencias bibliográficas, los anexos y la frase siguiendo con la explicación les daré a conocer el resumen ejecutivo lo primero que realizamos para delimitar nuestra cuenca fue utilizar el programa Google Earth con este programa fue más fácil poder identificar nuestra cuenca escogida por el grupo donde descargamos las cuentas hidrográficas de lana que significa Autoridad Nacional del Agua una vez descargada esta información es más fácil poder identificar nuestra cuenca o cualquier cuenca que uno desea pero en nuestro caso deseábamos encontrar la cuenca IPA que se encuentra en el departamento de Puno una vez encontrada nuestra cuenca que se encuentra en las zonas anaranjadas de la cuenca hidrográfica pasamos a delimitarlo en el Google Earth después de delimitar la cuenca lo llevamos para poder trabajar en el programa ARGIS hidroesta y HMS que son diseñados por el ingeniero las zonas anaranjadas de la cuenca de las zonas anaranjadas de la cuenca de las zonas anaranjadas de la cuenca hidrográfica y HMS que se encuentra en una actitud de 3.962,39 metros sobre el nivel del mar. Primero, y realizamos como primer programa ARTIS, el mapa de ubicación, el mapa de ubicación, a consiguiente con la codificación por el método PASTETE y la microcuenca hicimos por el levantamiento en 3D. Después hicimos por el segundo programa, que viene a ser la hidroesta, que eso nos permite ver el mapa de estaciones, el análisis de consistencia y competición, análisis de las variables meteorológicas. Y por último, hicimos por el programa EHMS, que es la determinación de los caudones y modelamiento de la hidrología en la microcuenca. Para poder continuar con la explicación del proyecto realizado en forma grupal, lo que hicimos fue un estudio hidrológico de la banca de IFA. Lo primero que daré a conocer es sobre los aspectos generales para así poder continuar con los demás contenidos del proyecto realizado. Para determinar el grado de concordancia en las categorías obtenidas, en la clasificación del proyecto realizado en forma grupal, lo que hicimos fue un estudio de la comunicación supervisada y de los datos levantados en el campo en el 2009. Además, según Pontius, el 2004 se aplicó la matriz de los campos. Bueno, les explicaré el artículo científico que viene a ser el antecedente del Artis del 2018, denominado Análisis Multitemporal del cambio de cobertura vegetal y el uso del suelo de la microcuenca del río Chuchubi, provincia de las Esmeraldas, donde se encuentra en el país de Ecuador. Introducción. Los bosques albergan más del 75% de la biodiversidad terrestre mundial. Además, desempeñan una función sustancial en el ciclo del agua, la conservación de los suelos, la fijación de carbono y protección del hábitat. Sin embargo, la superficie de bosques en el mundo ha experimentado pérdidas de 1.129 millones de hectáreas, siendo el 3.1% en los últimos 30 años, considerando que el avance de las fronteras agrícola ha sido la causa principal del 80% de la deforestación. Los ecosistemas terrestres que albergan bosques húmedos tropicales conforman alrededor del 7% de la superficie terrestre, se caracterizan por presentar una notable diversidad biológica en especies, así por los beneficios ecosistémicos y suministros culturales y regulaciones brindan a la población humana alrededor de estos ecosistemas. Durante las décadas, la deforestación se ha convertido en el principal problema por la mayor parte de los bosques tropicales del Ecuador, las prácticas agrícolas, ganaderas extensivas y de la extracción. La industria de la madera contribuye las principales amenazas por los bosques húmedos del Choco en 1996, siendo la provincia de las Esmeraldas una de las más deforestadas en el periodo del 2008 al 2014, con 5,476 hectáreas por año. El Ministerio del Ambiente de Ecuador en 2015 se resume que las actividades de los habitantes de la microcuenca generan cambios en la cobertura vegetal y el uso de los suelos en el área de los estudios debido a la tal deforestación legal de especies arboleras, invasión y apropiación ilegales de tierras, actividades agrícolas y problemas de fertilidad del suelo a lo largo y corto plazo a causa del manejo inadecuado del recurso. La metodología es la microcuenca hidrológica del río Chuchubi, está ubicada en la provincia de Esmeraldas, Canto San Lorenzo, Parroquia Alto Tamo, en la comunidad de Ecuador. La microcuenca se encuentra en una altitud de los 380 y 1,400 metros sobre el nivel del mar. El promedio anal de la precipitación y temperatura de la microcuenca oscilan entre 3,500 y 4,500 milímetros y 18 a 24 grados centígrados respectivamente. Los equipos y los materiales utilizados de esta investigación fueron el software ARDIS en la versión 10.4, imágenes satelitales LANSAT del año 1887 y 2000, el navegador GPS HARMIN 76CSX. Los métodos fueron a determinación de la tasa de variación de la cobertura vegetal y el uso de los suelos en el periodo de 1887 a 2017. Se realizó el recorrido del campo para el reconocimiento de la microcuenca del río Chuchubi, en donde se delimitó el área del estudio. Se utilizó el método de la clasificación supervisada propuesta por Chubieco en el 2010, la misma que se validó como matriz de contingencia para finalmente para la obtención de la tasa de la variación que utilizó la ecuación propuesta por ECOA en 1996, que es la tasa de cambio anual en porcentaje. Es la determinación de cambio multitemporal de las cuencas visuales en los últimos 30 años. Se realizó un recorrido hacia la parte alta, media y baja de la microcuenca, en la cual se establecieron cinco puntos y observaciones, dos puntos con observación hacia el norte y los tres puntos respectivamente con la visualización hacia el sur. Después se hizo el análisis de la cuenca visual norte y el sur, en donde se dibujó una recta imaginaria desde el punto de observación hasta el otro punto destino a la que se denomina azimut posteriormente. Mediante el software ARGIS 10.4, se dibujó los puntos de observación y los ángulos de los azimut norte y sur. Y finalmente, el establecimiento de estrategias de conservación y el uso sostenible para el suelo de la cobertura vegetal de la microcuenca. Se realizó la investigación cognitiva mediante la técnica de la estrategia en la que se contribuyó el cuestionario del desobre en 10 preguntas abiertas y cerradas, dirigidas a 16 representantes de cada familia de la comunidad en igualdad, como a las familias Díaz, García, Hernández y Ruiz en el 2013. A continuación se generó el FODA a través de la información obtenida en las entrevistas del campo, tasa de variación y análisis de las cuentas visuales en las que se establecieron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la microcuenta y finalmente se plantearon las estrategias con base del cruce de variación en la matriz. La FODA fue la priorización de mayor relevancia para el estudio en el 2011. En cuanto a los resultados, nota que se encontró que los cambios en las categorías vegetales y el uso del suelo de la microcuenta presentan al bosque como la base mayor aumento en superficie con un 19.8%, mientras el pastizal disminuyó en la superficie significativamente en 21.3% durante el periodo de estudios debido a la regresión natural del bosque y la disminución de actividades percuarias. Con base de la tasa de variación del registro, que la categoría pastizal fue la que más cambió, ya que disminuyó en 5.18%. Su superficie cada año, mientras que las categorías de cultivos presentan un incremento superior al de las demás clases de cobertura vegetal, el uso de los suelos al registrar la tasa de cambio anual de 2.69%, la cual se da como consecuencia de la posesión ilegal de tierras y el crecimiento de población, la cual se ocupa en actividades agrícolas. Las conclusiones que se llevó en esta investigación fue que los cambios de las categorías de la cobertura vegetal y el uso del suelo en la microcuenca presentan al bosque como la clase mayor, aumentando en una superficie con un 19.8%, mientras que en el pastizal disminuyó en una superficie significativa en 21.3%. Durante el periodo de estudio, la dinámica de categorías registradas en la microcuenca y en el periodo de análisis muestran que la categoría más significativa fue el pastizal al perder un 24.86% de superficie a favor del bosque, mientras que la clase de bosques fue la que más se mantuvo sin cambio al mantener un 64.4% de superficie durante el periodo de estudio. Las tasas de variaciones más relevantes en el periodo de 1987 al 2017 se registran en las categorías pastizales, la cual disminuye en 5.18% la superficie de cada año, mientras que las categorías cultivos presentan un incremento superior a las demás clases de cobertura vegetal y el uso de suelos al registrar una tasa de cambio anual de 2.69%. En el análisis multitemporal hacia la cuenca del norte para el año 1987 y visualizar en su mayoría en las categorías pastizales en el año 2007 del bosque con representación de la cuenca del sur para en el año de 1987 la clase de bosques fue la que más visible para el año 2007 de igual manera las tejas de conservación y el uso sostenible de los suelos son erosivos incorporaciones del bosque protector de la micropuenta al sistema nacional de áreas protegidas y implementaciones prácticas agroecológicas y programas de agroferestería. Finalmente, vienen las recomendaciones. La clasificación supervisada fue el método con mayor nivel de confiabilidad por la que se recomienda emplear en esta metodología para los estudios similares del análisis multitemporal con el fin de y obtener resultados satisfactorios que sean los más cercanos a la realidad. Continuar con la aplicación de estudios similares en áreas cercanas en las micro cuencas del río Chuchubi que se encuentra en el país de Ecuador que puedan estar sometidas y procesadas continuas de cambios de diferentes actividades antrópicas utilizadas en la metodología de cuencas visuales en futuros estudios de análisis multitemporal para conocer el paisaje de los alcances visuales del ser humano y cómo va variado a lo largo del tiempo. Además de que se puedan ser utilizadas como insumos en el planteamiento de estrategias de conservación como el eructismo en la que se visualiza el ecosistema cumple un papel fundamental. Bueno, eso ha sido todo sobre los antecedentes del ARCIS en el 2018. Antecedentes hidroesta. El hidroesta es software para cálculos hidrológicos y estadísticos aplicados en la hidrología. La introducción. Los estudios hidrológicos requieren de un análisis de cuantiosa información. El hidroesta es una herramienta que facilita y simplifica los cálculos laboriosos de un proceso de análisis de estudios hidrológicos. O sea que nos simplifica el trabajo tan laborioso que nos da para el estudio hidrológico, ¿no? Importancia. Representa una contribución para simplificar los estudios hidrológicos. Permite a partir de la información proporcionada simular los parámetros de diseño de las estructuras a construir. Reduce enormemente el tiempo de cálculo ya que es simple. Podemos ingresar nuestros datos y nos dan todos los datos ya calculados. Permite obtener un diseño óptimo y es económico. Descripción del sistema. Este sistema nos permite resolver problemas más frecuentes que se presentan en los cálculos hidrológicos. En el menú principal tenemos el sistema hidroesta. Tiene un menú principal con parámetros estadísticos, regresión, distribución, curvas características, precipitación, aforo, caudales máximos y evatranspiración. En las pantallas de trabajo se presentan, con ejemplo, las pantallas con el ajuste de una serie de datos a distribución normal y un análisis de tormenta. Ajuste de una serie de datos de una distribución normal. En el usuario debe ingresar la serie de datos en el programa que permite calcular los parámetros estadísticos, realizar una prueba de bondad, permite el cálculo del caudal, permite guardar la serie de datos ingresados, nos permite generar un proceso en forma RTF, un análisis de tormenta. El usuario debe ingresar datos de los tiempos parciales y lluvias parciales obtenidos de un pluviograma, calcula las intensidades para cada periodo, calcula el valor de la intensidad máxima, grafica el histograma o curva de masa. En el impacto, el hidroeste es una tecnología computacional que no existe en el mercado, que existen los cálculos, nos dice que existen los cálculos, es muy interesante el hidroeste. Antecedentes Para obtener los antecedentes en este proyecto, lo que hicimos fue sacar información del artículo científico, de la página E-Cielo, referente al software X-HMS, para sacar un respectivo modelamiento hidrológico. La presente información es de un modelamiento hidrológico de la cuenca Maylanco, utilizando el software X-HMS. Lo primero que les daré a conocer es que la cuenca Maylanco es una de las cuencas más importantes de la cuenca del río Rocho. Para esta cuenca se realizó el modelamiento de la cuenca Maylanco, con el software X-HMS, el cual fue utilizada para modelar tormentas de diseño. También por esta cuenca Maylanco, se establecieron periodos de retorno, como son de 2, de 25, de 50 y de 75 y de 100 años, con los que se ejecutó el programa, para así obtener caudales máximos. Lo que también se hizo fue realizar campañas de medición de caudales, en puntos específicos, para así poder comparar los caudales que ya fueron observados. Lo que se hizo fue comparar el volumen en metros cúbicos generados por la simulación del evento, con el volumen estimado por los registros del nivel y medición de caudales. Actualmente, el modelo calibrado simula los hidrogramas de las subcuencas para determinar la variabilidad de las respuestas hidrológicas en la cuenca que este proyecto realizó, que es la cuenca Maylanco. Nuestros objetivos como grupo es el objetivo general es obtener los conceptos generales y conocimientos de los programas para poder desarrollar e implementar el estudio hidrológico de la cuenca extensiva del río Irpa 1, Perú. El objetivo específico es analizar y desarrollar el uso de los programas para el estudio de la hidrología. Dos es dominio de las herramientas y programas como viene a ser el ARCHIS, Hidroesta, EG y HMS. Tres, es obtener conocimiento de las aplicaciones desarrolladas con anterioridad. Bueno, les daré a conocer una pequeña descripción sobre el programa ARCHIS. Primero, ¿qué es el ARCHIS? Es un completo sistema que permita recopilar, organizar, compartir y distribuir información geográfica. ¿Qué se puede hacer con el ARCHIS? Crear, compartir, utilizar mapas inteligentes, copilar información geográfica, crear y administrar bases de datos. Datos interesantes del ARCHIS. El mapa del ARCHIS inicia con un fantástico mapa de base. Cuenta con un estupendo conjunto de mapas integrados de diversos tipos, entre los que se incluye de topografía, imágenes, calles, terrenos y océanos. El sistema FASTETER es una metodología ampliamente utilizada para la descripción de la topología de cuencas. El sistema describe la anatomía regional de la red hidrológica de drenaje, utilizada una codificación jerarquizada de dígitos decimales. El sistema FASTETER es importante porque asiste de la identificación de subcuencas procesadas con sistemas de información geográfica. La metodología FASTETER es la aplicación que puede aparecerse en las unidades finales y más altas del río. El sistema FASTETER para la identificación de una cuenca, la división del drenaje son divididas en tres tipos, en cuencas, intercuencas y cuencas internas. Una cuenca FASTETER es una área que no recibe drenaje de ningún otro área. Una intercuenca FASTETER es un área que recibe drenaje de otra unidad de agua. Y una cuenca interna es un área de drenaje que no contribuye con flujo de agua a otra unidad de drenaje o cuerpo de agua, tales como un océano o como alguno. La descripción de nuestra cuenca IPA del departamento de Puno, su área es de 1,197.375 kilómetros cuadrados, con un perímetro de 205.65032 kilómetros. Su longitud máxima de recorrido es de 44.399 kilómetros. Su factor de forma es de 0.607 a dimensional. La pendiente de la cuenca es 14.151%. La pendiente de la red hídrica es 1.04282%. Tiempo de concentración es de 72.58 minutos. Y la altura media de la cuenca es de 3.962.69 metros sobre el nivel del mar. La densidad de drenaje es 0.78 kilómetros cuadrados. Daré paso a explicarles la ubicación y extensión de la cuenca escogida por el grupo. Nuestra cuenca está ubicada en América del Sur. La zona del presente estudio es la cuenca hidrográfica del río Irpa, que comprende el área de influencia de la laguna Humay, constituida políticamente por los distritos de Antucoya, Paupercoya, Vilque, Tiquillaca, Cabana y Masñoso de la provincia y departamento de Puno, cubriendo una superficie de 1.279 kilómetros cuadrados. Geográficamente, la cuenca delimita por el norte con la cuenca del río Caota y Cadiñas, por el oeste con la cuenca de la laguna de Bonillas, y por el oeste con el lago Titicaca, y por el sur con la cuenca del río Ya de Estando, comprendida entre las coordenadas de 70 grados 0 minutos y 70 grados 28 minutos de longitud oeste, y 15 grados 35 minutos y 16 grados 0 minutos de latitud sur. Altitudinalmente, se extiende desde la superficie del lago Titicaca, localizado a 3.810 metros sobre el nivel del mar, hasta las cumbres de las cerros ubicados en la zona de Mazaño de 5.900 metros sobre el nivel del mar. Continuaremos con la exposición, la cual ahora nos toca delimitar. Primeramente, descargaremos nuestras cartas nacionales. Seguidamente, nuestros DEM. Abrimos nuestra aplicación, el Archis. Nueva plantilla, aceptamos. Agregamos nuestra cuenca de Ilpa, la cual delimitaremos. Ahora agregaremos nuestras cartas nacionales, la cual ya descargamos. Ahora agregaremos lo que son los lagos, nuestros ríos, nuestras curvas de cada carta. Una vez agregado todo, nos vamos a Geoprocesamiento, a fusionar todo lo que son curvas. Ponemos todo lo que son curvas, aceptamos. Y como observamos, ya se convirtió. Se fusiona en uno solo. Seguidamente, haremos lo mismo con los ríos y los lagos. Ahora agregaremos nuestro DEM, ya unido. Nos vamos a la herramienta Spatial Analytics, Hidrología, en relleno. Agregamos nuestro DEM. Guardamos en la carpeta que estamos trabajando. Pondremos el nombre de... Pondremos el nombre de... Pondremos el nombre de Filt. Guardamos. Guardamos y aceptamos. Pondremos el nombre de... Continuando ahora, agregamos la carpeta de dirección de flujo. Agregamos... Agregamos Fill. Seguidamente, guardamos en la carpeta. Con el nombre de Flow Direction. Guardamos y aceptamos. Como podemos observar ya podemos visualizar el Flow Direction que ha convertido, ahora nos vamos a acumulación de flujo, agregamos el Flow Direction que fue lo último que creamos, guardamos en la carpeta con el nombre de Flow Accumulation, aceptamos, ahora haremos nuestra red hídrica por el método de Straler, nos vamos a calculadora raster, para eso primero pondremos logaritmo 10 de Flow Accumulation, guardamos y aceptamos, utilizamos otra vuelta lo que es la calculadora raster, ahora lo agregamos con el logaritmo, lo último que creamos, nos vamos a carpeta a guardar con el nombre de condicional, guardamos y aceptamos. Gracias. 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 Lo que es la carpeta que creamos que es ORDER, глав dirección, guardamos en la carpeta como ORDEN-, aceptamos y aceptamos, y aceptamos, y ahora podemos observar, vamos a Propiedades, vamos a etiquetas activamos lo que es etiquetar entidades en esta capa con el grid code ahora nos vamos a simbología a categorías, agregamos en el campo grid code, añadimos el valor y adaptamos y como podemos observar ya está nuestra red hídrica por el método de Straler ahí sale que orden es si es orden 1, 2, 3 seguidamente continuamos con nuestra delimitación la cual en nuestra carpeta crearemos un nuevo Shafeli con el nombre de desfogue punto agregamos nuestra referencia especial aceptamos nos vamos a punto desfogue punto acercamos para poner nuestro punto lo ponemos ahí vamos a editor detener edición cerramos cerramos vamos a la cuenca ideográfica agregamos el punto desfogue y arriba que es el flow direction guardamos el nombre con el nombre de eso guardamos de nuevo guardamos con cuenca aceptamos esperemos esperemos que se convierta y ya tenemos nuestra cuenca delimitada como podemos observar de color medio rosado nos vamos a convertirlo a polígono agregamos nuestra última que fue nuestra cuenca nuestra carpeta ya delimitada guardamos en una carpeta con el nombre de cuenca en mayúscula aceptamos ya podemos visualizarlo quitaremos ahora todo todo lo que está para poderlo ver lo mejor en blanco como podemos ver ya lo quitamos todo ahora nos vamos a geoprocesamiento para recortar primeramente recortaremos nuestra nuestra escuelva de nivel en lo que es nuestra cuenca ya delimitada guardamos ponemos el nombre de curvas delimitadas aceptamos y aceptamos otra vuelta y abrimos nuestras curvas delimitadas seguidamente seguimos con nuestros ríos agregamos ríos nuestra cuenca guardamos guardamos en la carpeta como ríos delimitadas guardamos y aceptamos y también ya podemos observar nuestros ríos delimitados bueno ya terminando ya que vamos a observar ya está nuestra cuenca delimitada nuestros ríos y para ver cuáles son los nombres de los ríos activamos en propiedad damos anticlick y etiquetar entidades cambiamos el color para que sea más visible a morado bueno observamos que ya está delimitado con los nombres de los ríos ahí está nuestra red hídrica también nos activamos pero nos vamos a cambiar a 5 entornos bueno ya estaba en 5 entornos y podemos observar y eso sería todo ya nuestra cuenca delimitada con nuestra red hídrica con nuestras curvas nuestros ríos seguidamente codificaremos por el método de pfaster el procedimiento es el mismo yo lo hice doble vez para explicar mejor nos vamos a dirección de flujo creamos nuestra carpeta con frauddirection 2 aceptamos para eso tenemos que tener nuestro DEN ya convertido a fill ahora nos vamos a acumulación de flujo igualito ponemos el nombre de flow accumulation 2 nos vamos a propiedades a clasificación lo clasificamos en 2 en manual y en este caso yo le agregué 100.000 aceptamos aplicamos ahora nos vamos a reclasificación nuestra última carpeta que fue flow accumulation agregamos 0 1 guardamos en nuestra carpeta con reclas punto tiff y aceptamos y aceptamos como podemos observar ahora nos vamos a vínculos de arroyo nuestra última carpeta que fue reclas en la otra era flow utilization guardamos nuestra carpeta como streamlink a punto tiff siempre punto tiff aceptamos y ya está convertido aunque no es muy visible lo acercaremos ahora nos vamos de arroyo entidad en nuestra última carpeta agregamos lo que fue streamlink flow direction guardamos en nuestra carpeta como rio otra vuelta no digo eso como rios 2 porque ya tengo otro rios 2 y aceptamos y observamos ahora lo cambiamos de color para que sea más notorio y podemos observar que es más visible ahora nos vamos a cuenca ideográfica en lo último que primero agregamos flow direction y el otro streamlink lo guardamos como cuenca pfaster ahí no sé si escribes otra vuelta nos faltó guardamos y observamos así nos sale nuestra cuenca pfaster seguidamente nos vamos a raster raster a polígono nuestra cuenca pfaster ponemos cuenca cuenca pfaster subigón cuenca pfaster aceptamos aquí es un poco más visible nos activaremos todo para poderlo visualizar mejor el feed enter flow accumulation ya activamos todo nuestra cuenca ahora con shift seleccionaremos todo lo todo lo que está todas nuestras cuencas lo que está junto a rio exportamos el dato ponemos cuenca cuenca final aceptamos si aceptamos podemos observar ya el otro ya lo borramos si queremos lo desactivamos ahora recortaremos lo que son nuestros ríos con la última que es nuestras cuencas pondremos red red hidro 2 porque como le dije ya hice dos veces y ya vemos que se se cortó desactivamos esto también nuestro stream y observamos que ya está ahora nos vamos a cambiamos de color a color verde a color río y ponemos un color con rojo mejor que sea mejor que sirve le agregamos un poco más a 3 aceptamos y ya observamos ahí seguidamente vamos a abrir tabla creamos un nuevo campo con unidades biológicas ya se creó nuestro campo ahora podemos editar seleccionamos primero eso y veremos que nos aparece en azul y ponemos y vamos ordenando cada uno cada una de las cuencas según corresponda seguimos ordenando el número que corresponda en este caso acá le estamos poniendo 6 en el otro que es el último y aquí ponemos detener edición cerramos ahora nos vamos a etiquetado vamos a esa carpeta a la cual estoy presionando se designamos las cuencas ponemos el hum agregamos el número un poco a 14 y etiqueta la entidad y ahí observamos el 1 y ha agregado todas nuestras etiquetas para que tenga color nos vamos a simbología categorías con el utilizamos que es el um añadimos los valores y ya vemos convertido el color en este caso lo volví a cambiar a otro subimos nuestra cuenca delimitada para que se observe mejor y así tenemos nuestro cambiamos el color en su ruido azul que sea más visible y así tenemos nuestra codificación por el método pre-faster ahora haremos el modelamiento 3D nos vamos a ArcSend la aplicación agregamos una nueva plantilla aceptamos para esto lo que vamos a necesitar son nuestro DEM de nuestra cuenca seguidamente nuestros ríos delimitados ahora nos vamos a propiedades agregamos flotando aplicamos y aceptamos lo mismo haremos con los ríos primero lo cambiamos de color que se llama un auditorio propiedades vamos a altura de base la opción número 2 aplicamos y aceptamos y ya está como podemos observar para cambiar el color de nuestro DEM nos vamos a simbología elegí este color aceptamos y aplicamos y podemos observar y ahora para hacer una mejor visualización 3D nos vamos a la que es palomita hacemos click y vemos que lentamente se va acercando para la mejor visualización de modelamiento 3D y así observamos a mejor en una visa 3D y eso sería todo gracias hidroesta 2 el hidroesta 2 es un software que nos permite el cálculo de parámetros estadísticos y nos permite evaluar una serie de datos ya que este software nos permite realizar cálculos laboriosos con mucha facilidad porque los cálculos para los recursos para el estudio de los recursos hídricos es mucho es de gran cantidad y este software nos ayuda a simplificarlo vamos a tener 8 opciones en el menú principal el primero es parámetros regresión distribuciones curvas características precipitación aforo y caudales máximos y evotranspiración para parámetros permite el cálculo de los parámetros estadísticos para datos agrupados y no agrupados tanto como momentos tradicionales como momentos lineales L moments en regresión permite el cálculo de las ecuaciones de regresión lineal no lineal así como de regresión polinomial en distribución permite evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribución de normal log Pearson normal de 2 y 3 parámetros gamma de 2 y 3 parámetros log normal de tipo 3 gamble log gamble tanto para momentos ordinarios como para momentos lineales curvas características permite calcular a partir de la curva de variación estacional de las curvas de duración eventos de diseño con determinada probabilidad de excurrencia precipitación permite realizar el análisis de una tormenta y calcular intensidades máximas a partir de datos publiogramas así como la intensidad máxima de diseño para duración y periodo de retorno dado a partir del registro de intensidades máximas en aforo nos permiten cálculos de aforos realizados con momentos o cronómetros cálculos máximos permite el cálculo de caudales máximos con métodos empíricos racional y mat y estadísticos gumbel y nash para evotranspiración permite cálculos de la evotranspiración con los métodos de turnwall blaine krein pierman hergress y el cálculo del balance hídrico eso vamos a ver en hidroestados bueno un cordial saludo a todos ustedes mi nombre es jasmin mendoza cisneros y continuando con la exposición les voy a explicar sobre el hidroestados el hidroestados es una herramienta computacional para cálculos hidrológicos primeramente para nosotros realizar nuestros cálculos en el hidroestados necesitamos nuestros datos estos datos lo vamos a obtener del cenami o del ana el cenami la diferencia entre estos dos es que en el cenami los datos son un poco desordenados mientras que en el ana los datos son ordenados y comprendibles la estación que vamos a usar es la estación lampa porque se encuentra cerca a nuestra cuenca hidrográfica usaremos precipitación temperaturas máximas y mínimas y caudales yo les explicaré cuatro opciones del menú principal la primera es parámetros estadísticos los parámetros estadísticos nos permiten el cálculo de los parámetros estadísticos para datos agrupados y no agrupados tantos como para momentos tradicionales como para momentos lineales parámetros estadísticos necesitamos la disponibilidad de registro de datos hidrometeorológicos como es la precipitación caudales evotranspiración y temperaturas escogeremos un modelo probabilístico a usar que represente en forma satisfactoria el comportamiento de la variable calcular sus parámetros estadísticos y realizar la prueba de bondad de ajuste en este caso momentos ordinarios y momentos lineales usaremos momentos ordinarios la media el rango desviación estándar varianza coeficiente de variación coeficiente de sesgo y coeficiente de curtosis para datos no agrupados el primer cálculo que vamos a hacer es para datos no agrupados son datos no muy detallados o en bruto es decir no presentan clasificación no son necesarios clasificarlos ni generar una tabla de frecuencia ya que no tiene mucho sentido porque son generalmente es menor de 20 elementos para nosotros ingresar nuestros datos tienen que estar procesados en Excel y tienen que estar guardados en Excel 2007-97 para ingresar los datos vamos a ver el icono de Excel que está en ajustes y modificaciones le damos clic elegimos nuestros datos y nos va a cargar ahí como podemos ver son 12 datos de nuestra cuenca son 12 datos le damos si queremos lo ordenamos ahí están los ingresos de datos y datos ordenados nos va a dar la media la varianza la desviación estándar desviación estándar coeficiente de sesgo y coeficiente de cortosis para menstruales poblacionales y momentos lineales los coeficientes lineales hay L1 L2 L3 y L4 el L1 nos va a representar la media mientras que el L2 la desviación estándar el L3 es la desviación estándar por el coeficiente de sesgo el L4 la desviación estándar por cortosis le damos calcular nos va a dar todos estos datos podemos poner reporte y nos va a dar un dato más detallado para datos agrupados datos agrupados son aquellos que su fin es resumir la información por lo general son elementos de mayor tamaño por lo cual requieren ser agrupados esto implica ordenarlos clasificarlos y expresar en una tabla de frecuencia se agrupa los datos y se encuentran más de 20 en este dato nuestros datos son más de 20 igual de la misma forma damos clic al icono de excel cargamos nuestros datos y nos va a dar todos los datos nos va a dar el LCI el MCL el LCS y la FAB que son el LCI es el límite de clases mientras que el MCL es la marca de clase el LCS es la límite de clase más nuestra amplitud en este caso es 8.36 como damos esto 18.2 menos 26.36 esa va a ser nuestra amplitud de nuestros datos la frecuencia absoluta es el intervalo que hay entre el LCI y el LCS ahí vemos nuestros parámetros la media la varianza desviación estándar coeficiente de variación coeficiente de sesgo y coeficiente de cortosis nuestra media nos da 36.0262 mientras que la varianza 90.1291 así para los demás datos y si quieren como están viendo lo podemos ordenar nuestros datos ¿no? ahora veremos momentos lineales los momentos lineales son otra manera de expresar propiedades estadísticas de datos hidrológicos permite estimar los parámetros estadísticos de una población o muestra distribución ahora veremos la distribución de frecuencia son tablas que se disponen las modalidades de la variable por filas la finalidad de las agrupaciones de frecuencias es facilitar la obtención de información que contienen los datos vamos a tener frecuencia absoluta frecuencia relativa función densidad y función acumulada en este dato le damos cálculo de distribución frecuencia de una muestra en nuestro caso las precipitaciones de lampa ¿no? de la misma forma vamos al icono de Excel cargamos nuestros datos y ahí podemos ver nuestros datos le damos a ordenar pero en este caso yo no le di a ordenar porque están ordenados nuestros datos nos dan el LCI el MCL el LCS la frecuencia absoluta frecuencia relativa función densidad y función acumulada ya hemos visto hasta la frecuencia absoluta ahora la función relativa es la frecuencia absoluta entre el total de registro que tenemos ¿no? todos los registros que nos ha dado nuestra estación la función densidad es frecuencia relativa entre la amplitud en nuestro caso es 8.36 como ya lo hemos visto anteriormente y la función acumulada es la suma de la función relativa podemos ver ahí el gráfico como está ascendiendo nuestra curva en regresiones permite el cálculo de ecuaciones de regresión lineal no lineal simple múltiple así como la regresión polinomial el análisis de la regresión es una técnica determinada que permite determinar la naturaleza de la función entre dos o más variables en algunas ecuaciones de regresión más utilizadas en hidrología que están en el hidro esta es regresión lineal regresión simple regresión múltiple dos variables independientes regresión múltiple tres variables independientes regresión polinomial de segundo y tercer grado y modelo autoregresivo ARD1 marcoviano de orden 1 y modelo autoregresivo AR1 con transformación en este en nuestro caso vamos a usar modelo autoregresivo AR1 o marcoviano de orden 1 y el modelo autoregresivo AR1 con transformación bueno de estos modelos son aquellos modelos ARMA PQ en los que Q es igual a 0 pero esto lo vamos a ver más adelante con los cálculos el cálculo para el modelo autoregresivo AR1 o marcoviano de orden 1 es la generación estocástica de series anuales con modelo autoregresivo de primer orden AR1 en este caso nos va hay un icono de accesar o cargar datos en este caso le vamos a dar accesar va a crear nuestros datos dice en este caso ingrese número de datos a generar yo he elegido 10 10 datos que quiero generar 10 datos ustedes le pueden poner 100 200 n datos no los que ustedes desean nos va a dar parámetros mostrales y parámetros de serie generada en parámetros mostrales nos va a dar la media la varianza desviación estándar coeficiente de variación sesgo y curtosis mientras que en la serie generada los 10 datos que nos ha dado nos va a dar igual la media la varianza y los demás vemos que la diferencia es poca excepto en la varianza ya que en la varianza de los mostrales 83.256 mientras que la varianza de la serie generada es 8.0423 ¿por qué? porque son solo 10 datos mientras que en el otro tenemos todo el registro completo de todos los datos le damos graficar serie ahí al costado de calcular hay uno que dice graficar graficamos y nos da el gráfico para esto los parámetros del modelo AR el C0 es 81.5274 el R1 es 0.8688 el C1 es 70.8293 y el C es 4.5149 vemos la fórmula y todo ahí vemos el gráfico modelo autoregresivo con transformación es un modelo AR en valor en momento de T de la serie que se expresa como una combinación de líneas de la P observaciones de la anterior de la anterior innovación ahora vamos a ver generación etocástica de series anuales con modelo autoregresivo de primer orden AR1 con transformación de igual forma accesamos a nuestros datos nos pide ingresar el número de datos a generar igual de ahora acá también es 10 nos va a dar parámetros maestrales y parámetros de serie generada vemos que la diferencia es claro la diferencia siempre en la variación va a ser más ya que son solo 10 datos y los demás es el dato de registro acá sí el C0 es 0.0111 mientras que el C1 es 0.0100 el R1 es igual a 08975 el C es 0.0470 vemos la diferencia con el marco de la primera orden que el C0 es la diferencia es un poco menos acá mientras que en el C1 también es un poco menos ahí vemos la serie generada que le hemos dado 10 por eso hay 10 datos vemos la fórmula y le damos graficar ahí vemos el gráfico de serie generada y histórica para ahora momentos ordinarios vamos a ver distribuciones las distribuciones vamos a ver primeramente la probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso en otras palabras su noción viene en la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de un suceso ocurra o no distribución normal o gaussiana vamos a usar esta distribución vamos a ver si nuestros datos se adecúan y vamos a elegir una de estas distribuciones que tiene el hidroesta en este caso vamos a ver distribución normal o gaussiana la distribución normal es una distribución con forma de campana donde las desviaciones estándares sucesivas con respecto a la media establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observación de los datos estos valores de referencia son la base de muchas pruebas de hipótesis como las pruebas Z y T la distribución normal tiene una gran utilidad en la hidrología siendo alguna de sus principales aplicaciones en el ajuste de distribuciones empíricas de variables hidrológicas de intervalos de tiempos grandes tales como varianza de medios anuales mensuales estacionales pueden ser caudales precipitación entre otros en este caso vamos a usar precipitación para un ajuste de una serie de datos de distribución normal le damos accesar a nuestros datos nos va a cargar todos los datos nos va a dar el M que es el número de datos de registro el X que son los datos el VX el FZ ordinario el FZ momento lineal y el delta en este caso le vamos a dar a un caudal de diseño para un periodo de retorno de 10 el caudal de diseño va a ser 47.56 mientras que la probabilidad va a ser de un 90% los parámetros de distribución normal con momentos ordinarios de localización va a ser 35.8731 mientras que de escala es 9.1173 con momentos lineales también hay una diferencia que la media va a ser igual pero la desviación estándar va a ser 8.9795 el tipo de ajustes de la distribución normal hemos dado para parámetros ordenados con un nivel de significancia del 0.0% ajustes con momentos ordinarios como el delta teórico es 0.11112 es menor que el delta tabular que es 0.1886 los datos se ajustan a la distribución normal con un nivel de significancia del 5% en este caso hemos elegido el 5 podemos poner el 0.10 del 0.1 y el 1% hemos elegido y si los datos no se adecúan a esta serie de distribución normal vemos como va la curva de momento lineal ordinario y vamos ahora al otro a la distribución log normal la diferencia que es el logaritmo del normal la distribución log normal es una distribución flexible que se relaciona estrechamente con la distribución normal damos calcular a nuestros datos de distribución log normal de dos parámetros ingresamos nuestros datos nos va a dar de la misma forma el m el x el px el fz ordinario el fz momento lineal y el delta le vamos a dar para un caudal de diseño de un periodo de retorno de 10 el caudal va a ser 47.67 mientras que la probabilidad va a ser del 90% parámetros de distribución log normal con momentos ordinarios de escala va a ser 3.55 de forma va a ser 0.2452 con momentos lineales de escala va a ser 3.55 de forma 0.2483 el tipo de ajuste va a ser para parámetros ordenados estamos estudiando para parámetros ordinarios nivel de significancia el 0.05% nos dice que nuestro ajuste con momentos ordinarios como el delta teórico es 0.0623 es menor que el delta tabular que es 0.1886 en todos los casos los datos se ajustan a la distribución los normals de dos parámetros con un nivel de significancia del 5% si nuestros datos nos harían 0.2 no se ajusta así que buscaríamos otra distribución en este caso si se está ajustando nuestra distribución también ahora veremos para la distribución gamma otra distribución que juega un papel importante en la hidrología en la distribución gamma su aplicación es tan común como el uso de la distribución log normal es para crecientes máximas anales caudales mínimos valores de precipitación extremos entre otros tiene de dos o tres parámetros y ahora vamos a ver de dos parámetros ajuste de una serie de datos de la distribución gamma de dos parámetros el cálculo estamos viéndolo damos a accesar a nuestros datos el m va a ser el número de registro ya lo sabemos el x es todos los registros que hemos tenido el gy ahora nos va a dar gy ordinario gy momento lineal y el delta el caudal de diseño el periodo de retorno va a ser 10 como las anteriores está coincidiendo que el caudal va a ser 47.43 el caudal de diseño la probabilidad de un 90% mientras que los parámetros de distribución gamma de dos con momentos ordinarios de forma gamma va a ser de 6.837 mientras que de escala va a ser 2.1306 de forma generada en momentos lineales va a ser 8.13 de escala va a ser 4.4272 vemos la diferencia entre momentos ordinarios y momentos lineales es grande la diferencia el tipo de ajuste va a ser de parámetros ordenados ordinarios como ya lo sabemos el nivel de significancia sigue siendo el 0.05 el ajuste con momentos ordinarios como el delta teórico es 0.0777 es menor que el delta tabular es 0.1886 si sería mayor no nos va a dar los datos no se ajustarían en este caso si se ajustan con la distribución gamma de dos parámetros con un nivel de significancia del 5% o sea podemos usar el gamma de dos parámetros o los dos anteriores que nos si se ajustan ¿no? distribución log Pearson tipo 3 su uso en la hidrología es casi tan difundido como el uso de la distribución log normal de tres parámetros con desventaja que tiene mayor complicación al estimar sus parámetros y cálculos de los valores de la función de distribución acumulada ahí vamos al cálculo de la distribución log Pearson tipo 3 le damos accesar a nuestros datos le damos calcular y ahí estamos viendo que nos da el m el x el bx el gy ordinario el gy momento lineal y el delta el tipo de ajuste es para parámetros ordinarios en niveles significados el 0.05% pueden trabajar en 0.20 0.10 dependiendo el periodo de retorno le hemos puesto el 10 el caudal sigue siendo 47.94 el caudal de diseño la probabilidad de un 90% parámetros de distribución log Pearson tipo 3 momentos ordinarios de posición va a ser 1.5554 mientras que de forma va a ser en forma gama va a ser 66.1642 de escala 0.0301 momentos lineales de posición va a ser 15.387 de forma 65.3437 de escala 0.038 o sea no sé que si se ajusta como el delta teórico es 0.5923 es menor que el del de tabular que es 0.1886 o sea que los datos si se ajustan un log Pearson tipo 3 para un nivel de significancia del 5% o sea que podemos usar cualquiera de las distribuciones en este caso nos quedamos con el log Pearson tipo 3 porque nos da la escala nos da la deforma de posición nos quedamos con estos datos le damos a reporte y nos va a dar todo el reporte vemos que el caudal va a ser 47.94 el periodo de retorno 10 y la probabilidad de un 90% distribución gamble también hay la distribución gamble es utilizada para modelar la distribución del máximo o el mínimo por lo que se usa para calcular valores extremos por ejemplo sería muy útil para presentar la distribución de los máximos del nivel de río a partir de los datos de niveles máximos duración de 10 años para el cálculo de una distribución gamble le damos acceder a nuestros datos nos va a dar el m el x el px el gy ordinario el gy momentadineal y el delta vemos nuestra gráfica pero como le dije ah mira acá está cambiando que el periodo de retorno es 10 y el caudal es 47.77 mientras que la probabilidad sigue siendo el 90% aquí el caudal está bajando a diferencia de los anteriores parámetros de distribución gamble con momentos ordinarios de posición va a ser 31.7698 de escala 7.1088 con momentos lineales de posición 31.6543 de escala 7.3299 la variación es por por milésimas no por poco un nivel de significancia de 0.05 estos datos también se ajustan pero como vamos a usar el log Pearson tipo 3 ajuste de distribución log gamble o distribución freche le damos a accesar a nuestros datos nos va a dar el g ordinario el gy momento lineal que el delta acá el caudal de diseño sigue siendo el mismo que los anteriores que es 47.94 mientras que el periodo de retorno es el 10 con una probabilidad del 90% parámetros de distribución log gamble con momentos ordinarios nos da de posición de escala el tipo de ajuste para parámetros ordinarios nivel de significancia del 0.05 como el delta teórico es 0.1121 es menor que el delta tabular que es 0.1886 los datos se ajustan a la distribución log gamble como un nivel de significancia del 5% que nos dice hemos llegado a la conclusión que todas las distribuciones se ajustan a nuestros datos en este caso vamos a usar el log Pearson tipo 3 ahora vamos a ver la última herramienta que es curvas representativas la información recolectada acerca del comportamiento de los ríos pueden analizarse tanto estadísticamente como gráficamente con lo que se facilita su comprensión y análisis con lo que se facilita su comprensión y análisis algunas de las curvas representativas de los caudales son curvas de variación estacional o curvas de duración para el cálculo de curvas de variación estacional estas curvas nos proporcionan una información sobre la distribución de valores hidrológicos respecto al tiempo o la probabilidad de dichos eventos sean iguales o superados permite cuál sería el caudal que se puede presentar en una probabilidad dada o sea nos va a dar probabilidades vamos a usar la curva de variación estacional en este caso estamos usando datos de caudales claro previamente calculados en el excel sacados del cenami o del lana como estamos viendo de enero a diciembre necesitamos nuestros datos el número de años va a ser 22 o sea tenemos 22 años de registro la probabilidad de ocurrencia de eventos mensuales es del 70 al 75 el 80 85 90 95% ahí vamos a ver de enero a diciembre todas las probabilidades que nos van a dar como estamos viendo hay altas probabilidades suben las caudales de enero a abril estamos viendo que es alto mientras que están bajando hasta noviembre casi eso nos dice que podemos ir a hacer nuestros calos no podemos ir a hacer un trabajo ya que el nivel de río es bajo pero no podemos ir de enero a marzo porque el nivel de río es muy alto el caudal es demasiado alto y podríamos tener accidentes eso nos está diciendo este gráfico ahora vamos a ver el análisis de frecuencia de caudales a través de la curva de duración le ponemos de igual forma los caudales ingresamos nuestros caudales le damos calcular nos va a dar el número el caudal ordenado caudal considerado caudal adimensional y la probabilidad nos va a dar igual de enero a diciembre vamos estamos viendo nuestra curva de duración que va descendientemente el caudal de diseño probabilidad de excedido o igualdad le vamos a dar un 10% el caudal nos va a dar de 80.1038 o sea la probabilidad va a ser de un 10% mientras que el caudal va a ser 80.1038 el gráfico de curva de duración estamos viendo el gráfico de curva de duración normal podemos ver también el gráfico de duración adimensional pero en este caso vamos a usar la curva de duración normal para esto vamos a darle reporte y vamos a tener nuestros datos listos para procesarlos gracias ingeniero continuando con mi exposición que es el programa hidroesta hoy me tocó hacer que son las precipitaciones acá tenemos que es análisis de tormenta que nos da a conocer los cálculos de tormenta como tenemos par 1 y tenemos el tiempo parcial y tenemos que es lluvia parcial como observamos ahí tenemos el cuadro a más abajo tenemos el número que es un cuadro de número 1 que se basa generalmente todo acá tenemos el tiempo parcial el tiempo acumulado tiempo parcial y como podemos observar tiempo mínimo y al costal tenemos que es ingreso de datos que donde nos da calcular que son las gráficas como tenemos parcial 1 tenemos tiempo parcial y lluvia parcial como observamos y acá tenemos que es un tiempo máximo de 4.0 y una duración de 75 como observamos ve el cuadro el cuadro de gráficas observamos sube baja sube generalmente y miramos observamos eso es que es el análisis de tormenta que nos da a conocer el cálculo y el análisis de tormenta la intensidad máxima generalmente ¿no? acá tenemos que es la precipitación el cálculo intensidad máxima ¿qué es eso? él nos da a conocer que es el cálculo de la precipitación máxima del diseño para una duración para un periodo máximo dado como observamos tenemos acá es el trío 1 generalmente hasta 14 como miramos acá tenemos el tiempo del año 0.0 tenemos la duración mínima de 30.0 y la máxima que tenemos ¿no? como tenemos en el cuadro y acá tenemos la ecuación y el ajuste del máximo o sea esto ya el programa ya lo ajusta generalmente y acá al costar tenemos que es el cálculo tenemos el cálculo que nos pide un periodo de 10 yo puse un periodo de 10 y una duración de 60 años y el máximo que nos da a conocer que es 31.08 y al costar tenemos los resultados gráficos generalmente ahí miramos el gráfico la curva miramos que es de 5 a 10 20 y 50 años acá tenemos que es la precipitación del criterio de Groben ¿qué es eso? que nos da a conocer la ecuación del máximo para datos más datos diarios utilizados que nosotros necesitamos como observamos nosotros lo que hacemos es ya tenemos creo nuestros datos que son de lana y del cenami que podemos sacar y lo ingresamos y acá nos da el resultado y los gráficos como observamos tenemos el número 1 tenemos el periodo máximo de retorno de 10 años y la duración de 60 y al costar miramos que son los resultados que tenemos sí o sí tiene que tener que es el resultado gráfico para poder analizar todo esto como tenemos igualmente como el otro tenemos de 5 a 10 y a 20 años generalmente acá tenemos la duración de 10 tenemos el tiempo de 5 el tiempo de 10 el tiempo de 10 y el tiempo de 50 generalmente como observamos vamos a ver acá tenemos la precipitación de criterio de y nos va a conocer el cálculo de la ecuación máximo a partir desde la p a más diariamente y acá miramos que acá tenemos que es esta ecuación como miramos esta ecuación de Celestito y más abajito tenemos que son los cuadros esa ecuación nos va a dar sí o sí cuando nosotros subimos nuestros datos para que nos vote generalmente esto y como miramos abajo tenemos el máximo y al costar tenemos que son los resultados y los resultados gráficos lo más importante también que nosotros que debemos tener que en este programa para analizar nuestra cuenca que nos está tocando tenemos la duración igualmente de D tenemos el tiempo de 5 el tiempo de 10 a 20 y a 50 años generalmente como miramos observamos que las curvas suben para arriba acá tenemos que es la precipitación promedio aritmético esto es para calcular la precipitación del promedio por el método del promedio aritmético como dice aritmético y acá miramos que es una opción más del programa que nos da a conocer las estaciones pero las estaciones comienzan de 1 a más como podemos observar y tenemos que la precipitación que comienza de 15.0 a más y al costar miramos que es un común tipo de mapa que nos da P1 P2 P3 generalmente basado y acá nos da a conocer que nosotros queremos lo más importante que es el resultado del método del promedio aritmético eso es lo que nosotros no queremos más que nos tiene que calcular y el programa lo que hace es ingresamos nuestros datos ponemos calcular y nos sale que es la precipitación media es de 200.056 como observamos eso es uno más lo ponemos el dato y ya el programa nos hace nos bota generalmente lo que queremos ¿no? acá tenemos la precipitación polígono de Tiense el cálculo de la precipitación de promedio por el método de Tiense nos hace conocer que nosotros que tenemos que tener son pares datos pares de nuestras estaciones para poder calcular esto y tenemos que es la estación tenemos que es 25 generalmente como observamos se basa hasta 36 y acá tenemos que ver la precipitación que ya nos calcula que es de 350 a generalmente a 70 ahí tenemos el área que el área es de 141.39945817 y tenemos que es hasta el final que nos basan es de 214.4745504 y lo que más nos interesa y nos basamos es el resultado de un método de Tiense que la precipitación promedio es de 181.39 como observamos el mapa ya lo miramos marcados lineados que es el A1 por separado generalmente y ahí nos dan a conocer que es el periodo promedio de 181.39 eso es lo que nosotros necesitamos calcular acá tenemos la precipitación de las las es el cálculo de la precipitación promedio por el método de las isoyetas y acá que es la isoyeta acá tenemos que ingresar igualmente para el programa tenemos que tener nuestros datos pares que ya creo nosotros los sacamos de los que el ingeniero nos recomendó que es de lana del cenami y nos da a conocer acá solamente hacemos el ingreso del excel con nuestro cálculo y acá miramos que en los cuadros tenemos que es la isoyeta 1 a más aproximadamente y acá tenemos que es el valor de la isoyeta o sea ya nos dan el valor o sea generalmente tú ya tienes el valor de la isoyeta en tu excel solamente nos dan a conocer que es el área entre isoyetas que son de 110.59 a más y acá tenemos que es valor de la última isoyeta el valor de la última isoyeta es de 270 y tenemos acá que es el resultado método de isoyetas prestación máxima ese es el resultado que nos da el programa de 119.869 como miramos ve al costar el mapa ya miramos más marcados más lineados tenemos isoyeta final y isoyeta inicial acá tenemos que es el aforro que tenemos que es correstrometro aforro con correstrometro o molinetes que es molinetes no acá tenemos que es tenemos que ingresar nuestros datos tenemos una profundidad una profundidad de 0.8 y la velocidad del margen tenemos que es de 0 como tenemos el tiempo de 1 a 8 y tenemos L que es 1.0 a 0.8 donde tenemos V H metros tenemos de 0.65 a 0 igual y V metros tenemos de 1.339 a 0.0 y acá miramos un esquema de ingresar de datos como miramos un trazado que dice L1 L2 L3 L4 L5 como podemos mirar y al costar tenemos que hacer para calcular la velocidad y bueno yo lo puse no para poder mirar generalmente y acá tenemos que es el tramo del 1 al 8 a más tenemos el área la velocidad y el caudal lo que nos da a conocer y más abajo tenemos que es el cuadro que nos da a conocer la sesión inversional del caudal como miramos ahí está todo su gráfica y el costar también tenemos que son los datos ingresados acá tenemos que es caudal máximos y racional el caudal máximo racional nos hace calcular que es tenemos que calcular que son los caudales el máximo y lo primero lo primero para poder calcular esta opción que es el racional tenemos que calcular que es el cálculo de la i que primero tenemos como observamos tenemos acá el cálculo de la i tenemos que calcular primero que nos da un grupo de 7 y después de eso pasamos para el otro cuadro y el otro cuadro nos hace conocer que tenemos que ingresar nuestros datos también que es yo usé unos datos para ingresar que es la que es de es de 156.804 y una y una desnivelación de 848 como observan generalmente sale todito en el programa te bota caudales máximo racional con Griggs y Pershing acá nos dan a conocer que tenemos que desarrollar el cálculo del caudal máximo utilizando el metro racional con Griggs que es primero que tenemos que desarrollar que es el cálculo de L con Griggs y Pershing el número 1 como observamos y tenemos aquí que es el máximo de 14.0 y más abajo tenemos que es tiempo del año tenemos 15 minutos 30 minutos 60 minutos 120 minutos 180 minutos a 220 tenemos el tiempo de el tiempo de que tenemos de 7.12 y la intensidad tenemos de 22.85 como observamos y la distancia en el punto tenemos de 1563.504 75 y la inhevalación es de 845 y el periodo de retorno es de 20 años acá tenemos que son caudales máximos de Max con la teoría de Max Nux ¿no? con el cálculo del caudal máximo utilizando un método de Max de Max Nux ¿no? y acá tenemos que es igual agarramos la misma distancia del punto que es del otro que hemos sacado que es de 1563 a punto 574 5.475 tenemos la nivelación que tenemos de 845 y el periodo de retorno que se va a dar va a ser de 20 años y abajo tenemos que son los resultados de tiempo que es de 7.12 y la intensidad máxima tenemos de 144.50 y acá al costado tenemos que es los datos ya calculados que tenemos el trío el tiempo de año la duración máxima y la no la mínima y la máxima como observamos y abajo tenemos que son las ecuaciones del Max donde nos da a conocer todas las ecuaciones pero acá ya nos calcula solamente lo que hacemos es ingresar nuestros datos que ya tenemos procesos del ANE y del CENAMI acá tenemos que es para poder hallar caudales máximo con Magnar y Dix y Pershing o sea son dos teorías generalmente que podemos calcular para que nos pueda hallar igual agarramos la misma la misma distancia en el punto que vamos a agarrar en la próxima diapositiva y nos vamos a conocer que es el mismo es de 1563 a punto 5.475 y la dinamilación de 845 el periodo de 20 años entonces lo estoy trabajando con 20 años y acá tenemos que es el cálculo tenemos el número 1 generalmente combinamos ese cuadrito y el 3 máximo como observamos igualmente nos da el tiempo de 7.12 y la intensidad máxima de 22.85 ya varía ya no y al contar tenemos generación o sea ya con la teoría de Bigger y de Pershing no acá tenemos que son caudales máximos de Gumbel Gumbel esto nos da conocer la distribución utilizamos la distribución no que acá primero lo que hacemos es ingresamos datos tenemos que es nuestros datos ya generalizados desarrollados en el Excel que hacemos nos basamos que dice ahí está el icono del Excel y lo ingresamos y acá cuento del periodo que que periodo más o menos sería de 10 años 20 años bueno yo lo sé de 10 años ¿no? donde me da a conocer el número de años disponible que es de 20 y a más ven como miramos Q diseño es de 3141 a 2012 como observamos se distribuye el año de inicio de 1669 y ya se basa a más como podemos observar acá tenemos caudales máximos del método de Nash es el método de Nash ¿a qué nos hace conocer eso? es el cálculo de caudales de diseño utilizado el método estadístico propuesta por Nash ingresamos datos primero ¿qué es el dato? ya lo tenemos ya lo tenemos procesado en Excel y lo subimos en los datos ¿qué hacemos después de eso? tenemos para calcular y al calcular nos da esto que comienza de 1954 que nos bota del año de inicio hasta más ¿no? y una uno de retorno es de 10 años y como observamos en el otro cuadro que está metros uno a más y tenemos ¿qué es? Q T X Q por ciento sobre dos y X sobre dos y como podemos mirar los resultados abajo todito nos indica ¿ve? y ahí está número de disponibilidad 21 y como observamos ¿ve? generalmente eso nos bota el cálculo que es el método de Nash acá tenemos evapotranspiración de Thor o sea este es también una teoría ¿no? acá es el cálculo de la evapotranspiración potencial por el método de Thor watts ¿qué significa esto? que primero tenemos que hacer uno procesar nuestros datos tener nuestros datos ya sacados de nuestras cuencas y tenemos que usar ¿qué es? el que dice Excel y al costar poner calcular ¿y qué nos da una calcular? y ahí tenemos nosotros que poner ¿qué es? una longitud bueno yo que he trabajado mi programa lo pongo uno de 10 y sur una longitud y todo y miramos que acá al costar me calcula índice término anual me sale de 106.3256 y un exponente que es ese que es sur de 2.31331 y al costar observamos que son sus gráficas acá podemos mirar sus gráficas que te bote generalmente tenemos el mes tenemos el tiempo el índice acá tenemos factores mensuales y diarias como observamos generalmente ya nos bota nos calcula todo acá tenemos evatranspiración de Blaner esta es la anteproyección de Blaner el cálculo de la transpiración potencial por el método de Blaner creo como modificación por el FAC ¿no? y es esto acá subimos nuestros datos tenemos que es el mes de enero a diciembre tenemos la temperatura de 16.2 23.3 29.3 21 hasta llegar a que es 18.6 y como tenemos una longitud igualmente yo lo uso con 10 de longitud como el otro y tenemos que es sur y acá tenemos que son datos estimados climáticos estimados yo le puse datos de cultivo estimados y al costar miramos que son los datos ¿no? yo le puse nublado de 0.30 también le puse una humedad relativa que es baja y una velocidad del viento que es de débil de 7.2 y un dato que es cultivo estimado de papa ¿no? que podemos usar una estimada de papa generalmente y al costar nos vota que son los meses enero febrero marzo abril generalmente hasta diciembre y nos vota diaria generalmente para poder calcularlo ¿no? acá tenemos la evapotranspiración personal antes de todo esto tenemos que tener ya los cálculos ya bien hechos yo le puse una longitud de 10 y de una una S que es sur y una altitud de 871 mes de enero un medio que es T de 24 yo le puse en media de 20 máximo de 583 una velocidad de viento de 1.25 una altitud de 40 y una velocidad una una relación de 300 de 37 y ahora de 544 y calculando todo esto que te bota el resultado parcial como miramos en el otro cuarto ya nos bota todito nos bota generalmente todo lo que nosotros vamos a necesitar generalmente ahí abajo tenemos que es el término el término racional tenemos que es término adversión generalmente tenemos todos los cálculos ya calculados acá que es evatranspiración de Javre de Javre es el cálculo de transpiración potencial por el metro de Javre o sea es otro metro que nos vea igual agarro que es mi longitud de 10 y sur mes de enero mínimo que es de 20.3 máximo de 37.3 datos del cultivo que es estimado etapas del cultivo que pongo que es fase inicial datos del cultivo estimado fase que bueno en este lugar pero yo quiero cebolla y le puse cebolla que es y los resultados resultados que nos dan que es esto que es de 16.31 es el ETC 7.21 LTS 2.16 como miramos nos miramos que es lo más importante que nos está basando que es una máquina que nos hace conocer todo esto también acá tenemos que es el último del programa que nos pide que es el balance hídrico ese es lo más de todo después nos dan un balance hídrico que el cálculo de balance hídrico por el método del tremor y la serie de datos de temperatura y precipitación que nos da mes a diciembre temperatura precipitación como observamos agarro igual mi mismo dato que del otro el 10 pongo 10 en longitud de disurno y abajo miramos el mes de enero febrero marzo abril mayo julio julio agosto septiembre noviembre diciembre y el año tenemos al costado y abajo tenemos que generalmente que nos está pidiendo y acá tenemos que es un exponente de 2.31 331 y acá tenemos un mes de inicio que es diciembre que vamos a iniciar para diciembre y a costado tenemos las gráficas de 50 sube baja generalmente como observamos estas gráficas con toda esta exposición muchas gracias ingeniero y esta fue mi exposición de recursos hídricos del programa hidroesta gracias por último presentaremos el tercer software con el que trabajamos en la cuenca Ipa para hacer un modelamiento hidrológico lo que es el ECHMS lo primero les explicaré lo que es el ECHMS y continuamos con los pasos para poder hacer el respectivo modelamiento hidrológico con el programa ECHMS prosiguiendo con la explicación antes de dar a conocer los pasos del ECHMS para el modelamiento hidrológico les explicaré sobre el software ECHMS Hidrologic Engineer Center Hidrologic Modeling System es un programa que calcula el hidrograma producido por una cuenca eso si nosotros les damos la facilidad de darle los datos de la cuenca y los datos de precipitación el programa es un sistema de modelado generalizado capaz de representar muchas cuencas hidrográficas diferentes esto de los hidrogramas producidos por el programa se utiliza directo o en conjunto con nuestros software para estudios de disponibilidad de agua y también para el drenaje urbano el programa ECHMS se desarrolló a partir del año 1992 como reemplazo al EC1 que este fue el programa llamado anteriormente el memo ECHMS proporciona casi todas las mismas capacidades de simulación modernizado con avances análisis numérico que aprovechan computadoras de escritorio significativamente más rápidas disponibles actualmente las principales características que tiene el ECHMS están en el uso de elementos que van a permitir conceptualmente el comportamiento de la cuenca segundo va a permitir visualizar series hidrológicas y climáticas empleadas en la novela tercero va a permitir controlar las características de la simulación hidrológica como tiempo de inicio y fin e intégralos de tiempo para los cálculos por último estos cuentan con componentes adicionales que van a permitir realizar el análisis de sedimentos y el cálculo del agua las regulaciones que tiene son propias ya que tiene el ECHMS están relacionados con la formulación del modelo y en representación del flujo respecto a la formulación del modelo ECHMS sólo va a contar con modelos deterministas estos también van a considerar que los parámetros de los modelos son los funcionarios en el tiempo para continuar con el programa de ECHMS vamos a presentar el primer método que es la estimación de cálculos de pico por pérdidas iniciales y por las pérdidas constantes lo primero que hicimos fue crear una carpeta en file y pondremos el nombre de ejemplo 1 luego iremos a component y seleccionamos el basic model como vemos en pantalla crearemos una carpeta y seleccionaremos como microcuenca y la descripción pondremos como microcuenca única como vemos ya nos apareció la carpeta que creamos del basic model donde haremos doble clic y vamos a seleccionar donde dice microcuenca para luego ir así a view y seleccionar map layer en map layer pondremos insertar la cuenta delimitada y las redes hidrográficas delimitadas esto ya va a estar hecho por el programa ADIT que trabajamos con la versión 10.5 luego crearemos una carpeta en su basic element y colocamos de nombre microcuenca luego nos dirigimos a thing element y de nombre vamos a poner su midero como vemos en la pantalla vamos a continuar después en la microcuenca poniendo un anticlip y seleccionamos con el dot tram prosiguiendo con la explicación del primer paso de lo que es la estimación por pico de pérdidas iniciales y por pérdidas constantes les daré a conocer lo que sigue de los pasos del ECHMN después después de haber explicado lo de la anterior videopositiva les daré a conocer que después de eso vamos a seleccionar ese midero en su basic colocaremos el área el cual nos pide que estén en kilómetros cuadrados lo pasamos a los metros estará en el nivel and constant en transport métod trabajaremos con el SCC unit y trogrado por último en base flow métod pondremos none como se observa en la pantalla pasamos a los y pondremos los datos de inicial y de las perdidas constantes en transport pondremos el lifetime luego para poder seguir al siguiente que viene a ser el time series data manager y crearemos una nueva carpeta con nombre de fluviógrafos para así poder continuar con los demás pasos en la descripción vamos a poner los datos fluviógrafos vamos a hacer un doble clic en time series data y luego en precipitation gain continuando lo último que vamos a hacer vamos a irnos a fluviógrafos y cambiaremos el intervalo de tiempo luego se va a seleccionar lo que es fluviógrafos para así poder ubicar las fechas y las horas del time window esto va a ser según la información de la cuenca pasamos a table y pondremos las respectivas precipitaciones que nos van a facilitar el programa hidroestador luego vamos a irnos a lo que es los resultados para poder ver lo que está en los gráficos pasamos al tercer componente el tercer componente viene a ser el materialist model manager en lo cual aquí también se creará una nueva carpeta llamada MET1 como vemos esta carpeta ya viene con ese mismo nombre en lo cual lo único que debemos hacer es seleccionar y crear haremos doble clic en MET1 ya que nos apareció como carpeta y en Materiality Model vamos a seleccionar en Reprise Mising el Set to File lo cual esto a veces ya no va a ser necesario cambiarlo ya que ya va a estar en esa opción en Basic vamos a seleccionar la microcuenca después de ello nos vamos para poder seleccionar de nuevo el MET1 ahí va a aparecer una nueva carpeta en la cual está específico hidrogrado y en microcuenca vamos a seleccionar lo que es el Rubiora finalmente para poder terminar nos vamos al cuarto componente lo cual es el Control Specification Manager en esta carpeta lo que vamos a realizar también es crear una nueva carpeta con el nombre de Control1 como vemos de la misma manera nos va a parecernos con el nombre del Control1 lo cual va a ser necesario que pongamos crear para así aparezca una carpeta nueva luego vamos a colocar las fechas y las horas respectivas de la cuenca para finalizar con el primer paso de la modelación hidrológica de la cuenca IPA vamos a dar a conocer lo último que es ir a Computer y luego vamos a seleccionar Create Computer y para poder irnos a Simulation Run donde nos va a aparecer una barra de Create a Simulation Run donde en esta barra vamos a seleccionar lo que es Next hasta llegar a lo que es Finish por último seleccionaremos Ride 1 para finalizar el modelamiento el segundo paso que realizaremos es sobre la estimación del caudal de pico por pérdidas de Grand y Am esto vamos a seguir realizando con la misma cuenca que es la cuenca Iva como el anterior método esto también vamos a hacer con los cuatro componentes que realizamos en el anterior en el primer método aquí también se va a crear una nueva carpeta en file donde pondremos de nombre ejemplo 2 para así no poder confundirlos y como descripción vamos a ponerlo Grand y Am ya que es el nombre del segundo paso para la realización del modelamiento de la cuenca Iva lo que ya que vamos a poner este nombre lo que vamos a continuar es guardar en una carpeta que nosotros deseamos luego de esto vamos a seleccionar en component para podernos ir al primer método que es el basic model manager para crear una nueva carpeta en este caso dejaremos con el nombre de basic 1 como nos aparece en la pantalla solo vamos a poder crear y ir para luego dirigirnos a map live donde insertaremos también la cuenta delimitada y las redes de renaje delimitadas respectivamente en el software ARGIS continuando crearemos lo que es el sub basin y el zinc 1 y nos quedará como se muestra en la respectiva pantalla en sub basin vamos a colocar lo que es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados en este caso nosotros estamos trabajando con la cuenca Y luego en sub basin vamos a irnos lo que es el transform método y vamos a seleccionar el scs unit y dro luego para poder pasar a los donde pondremos los datos específicamente luego continuaremos lo que es el segundo método yéndonos a lo que es componentes y seleccionaremos el time series data manager aquí también vamos a crear una nueva carpeta de lo que es el gate 1 con una respectiva descripción pondremos como nombre lo que es clubió grafos hacemos doble clic en la carpeta creada recientemente y nos aparecerá la opción de precipitation gate donde haremos doble clic y seleccionaremos lo que es el gate 1 para así poder cambiar el tiempo de intervalo lo que sea necesario pasamos a lo que es el tercer componente y lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de material model manager y de la misma manera vamos a crear una nueva carpeta llamada med 1 así como en el anterior en esta opción también nos aparece con el mismo nombre lo cual lo único que debemos hacer es crear la nueva carpeta para así luego irnos a replies misses y poder optar por la opción de set to default en esta opción no va a ser necesario algunas veces cambiarlo ya que te muestra esta opción de set to default a continuación en basic seleccionaremos la opción yes al igual que las opciones continuando iremos al tercer componente que es el control specification manager donde también crearemos una nueva carpeta llamada control 1 en esta opción también nos va a aparecer con el mismo nombre lo cual lo único que tenemos que hacer es crear haremos clic en la nueva carpeta creada y cambiaremos lo que es la fecha y también la hora en control specification para finalizar iremos a computer en crear computer y luego en simulation run como vemos nos aparecerá una nueva barra donde pondremos la opción de next y así nos irán apareciendo iremos continuando con la misma opción de next y así hasta llegar a lo que es finish bien agradezco el pase que realiza mi colega laurente como también felicitar y saludar cualmente el ingeniero Jonathan Hilario Crispe por hacer posible esta metodología de aprendizaje para continuar con esta exposición virtual detallaré sobre la cuenca que trabajamos que es la cuenca Ilva para su respectivo modelamiento hidrológico la estimación de caudal pico por precipitación neta bien para utilizar esta metodología lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en file hacemos clic en mail y el nombre que vamos a ponerlo va a ser ejemplo x la descripción es precipitación meta la localización lo dejamos como está y el sistema de unidades también lo dejamos como está seguidamente vamos a hacer clic en crear tenemos que crear el primer componente ejecutamos el primer componente del Basin Model Manager creamos un nuevo proyecto el cual se va a llamar subcuenca damos clic en crear seguidamente cerramos creamos los demás elementos el elemento el elemento Bessin que es la subcuenca escribimos subcuenca creamos por último y lo creamos por último y vamos a crear el sumidero y hacemos clic en crear no olvidar es importante no olvidar hacer la conexión de la subcuenca con el sumidero lógicamente ambos con el mismo conector con el clic derecho hacemos a la subcuenca y así seguidamente le hacemos el clic derecho al sumidero vamos a detallar los datos que necesitamos tanto el área de la cuenca como la hemos obtenido la precipitación neta ya no habrá ningún ningún método de pérdida por lo que haremos es dar clic en not luego seguidamente hacemos clic en sí porque queremos generar un hidrograma lógicamente un hidrograma unitario flexionamos el SCS del hidrograma unitario para darle clic en S el método base es darle en NO esta es una metodología cuando tenemos la precipitación neta ahora vamos a esa pequeña mitad que dice transform donde tenemos que ver el tiempo de concentración lógicamente que vamos a tener que multiplicar por 0.6 y tenemos el tiempo de retraso para este ejemplo bien ahora pasamos al segundo componente que es el time serie data manager es un dato de fluviómetro fluviómetro elegimos en prechopayton grey hacemos clic ahí en nuevo el nombre será el fluviómetro bueno las unidades acumulativas en el intervalo estamos considerando de una hora ingresamos los datos y el registro hacemos clic en ajustar el sistema tanto las horas como las fechas insertamos la hora exacta hacemos clic en table que es tabla vamos y ahí metamente tenemos que escribir los datos seguidamente vamos a la gráfica y veremos cómo viene a ser el yetograma de la precipitación meta ahora el tercer componente es meteorology model manager vamos a hacer clic de nuevo hacemos un clic de crear ahora vamos a ingresar a las características rplay vamos clic ahí en el yetograma vamos a ver las especificaciones del fluvio metro y nos falta el último componente que es el control de explicación manager hacemos clic de nuevo en el control y ponemos control 1 creamos seguidamente lo cerramos y colocamos las características del hidrograma todas las características podemos crear las simulaciones en complete crato la simulación rom 1 siguiente ponemos siguiente siguiente y finalizamos con todas bien seleccionamos el rom 1 y hacemos clic en complete clic en ure en room hacemos clic en close y seleccionamos la subcuenta bien con todos estos procesos básicos que hemos aplicado vamos a poder ver cómo trabaja el primer modelamiento ahora vamos a ver el siguiente modelamiento bien vamos ahora a continuar con el segundo modelamiento modelamiento hídrico en este caso vamos a hablar de la estimación de caudal pico sobre dos cuencas hidrográficas bien empezaremos creando un nuevo proyecto ejemplo x la descripción de dos subcuencas vamos a darle clic en crear y ahora vamos a crear el primer componente que sería el base model manager le damos un nuevo le damos el nuevo y le vamos a poner el nombre de subcuenta en la descripción ponemos número dos hacemos clic en crear visualizar las dos subcuentas desde la ventana del trabajo map layer hacemos clic en admitir seleccionamos la cuenca y también la red de drenaje también vemos el tema de la red de drenaje para este ejemplo consideramos dos subcuentas separadamente lógico y además tenemos que luego tenemos que calcular la suma de ambas la suma de ambas veremos el tránsito de un hierrograma a medida que circula por el caos vamos a crear los elementos el elemento de subcuenca alta el nombre en este caso será subcuenca alta vamos hacemos clic en crear ahora vamos a crear a la subcuenca baja ahora vamos a crear el zinc o también llamado sumidero o aforo esto lo vamos a crear en la parte baja que la vamos a llamar una vez más el sumidero creamos y ahora vamos a crear un nuevo elemento llamado el rich este red se trabaja en el tránsito de avenidas se puede determinar el hidrograma el caudal en el punto del curso del agua con el hidrograma en uno varios puntos conocidos bien para crear el elemento rich damos clic en rich creaton creaton toys dibujaremos desde aguas arriba a aguas abajo el nombre será en este caso canal y crear y podemos ver la dirección del flow en este caso el canal tenemos que darle clic en drive flow dirección para luego seleccionar el elemento rich y podemos desplazarlo hacia aguas aguas abajo teniendo todos los elementos haremos la conexión pues la sub cuenca baja estará conectada con el sumidero conectar con la opción de elegir sumidero la sub cuenca alta va a conectar con el canal y aquí es ver el nuevo flujo del canal hasta el sumidero elegimos la sub cuenca alta y este será conectado con el sumidero con el famoso llamado el drain still y ahora vamos a ingresar las características de las bajas y de las altas con la baja trabajaremos con la precipitación neta entonces no hay método de pérdida no podemos aplicar el método de pérdida pero si el método de transformación vamos a utilizar el scs hidrograma unitario de servicios de conservación de suelos luego hacemos clic en basing método seguidamente hacemos clic en no esto sería todas las características de la subcuenca baja el método de el método de transform será el unigrama unitario con el tiempo de retardo es igual al tiempo de concentración en este caso sería desde donde inicia hasta donde termina en la subcuenca alta es donde empieza hasta donde termina la divisoria de la subcuenca tanto de la alta como de la baja existen varios métodos para poder calcular el trasto de avenidas el más utilizado es el método del mosquingo es el más usado porque maneja la relación de caudales y almacenamientos variables en dos tipos tanto en la relación de caudales como de almacenamiento de variables y esto se puede visualizar en la prisma con el volumen de la sección transversal y el otro en la cuña formado por la diferencia entre caudales tanto entre salida del tramo considerado se puede calcular los valores de x y los valores de k todos ellos por el método del mosquingo el routing el valor de k que está expresado en horas entre la parte alta y el sumidero y para tener en cuenta el valor de k representa la medida del tiempo que tarda en circular de la parte más alta del sumidero y el valor x que representa tanto la laminación del caudal ya hemos terminado con los componentes de la cuenta ahora vamos a ver el segundo componente que sería el tal llamado serie data manager acá se puede ver los fluviógrafos hacemos clic en new escribimos fluviógrafo uno que representaría la parte alta y le damos clic en crear y luego crearemos otro que representaría la parte baja hacemos clic en crear seguidamente clic en cerrar y vamos a empezar con el fluvió biógrafo número uno seguidamente vamos a data show y el intervalo de nuestro jetograma en este caso le hemos puesto cada veinticinco minutos luego nos vamos a actualizamos nos vamos a ver cómo se actualiza el tiempo en tiempo real vamos a la pestaña de tabla e ingresamos al fluviógrafo vamos al fluviógrafo número uno y dos ambos se hacen con el mismo procedimiento tanto en las horas que son las mismas bandas nos vamos a la gráfica para ver los datos del jetograma pasamos al tercer paso el tercer componente que es el metroid model manager acá podemos crear un solo control mit uno y aquí el sistema de unidades es metrico lógico y en el replay missing dejarlo por efecto las subcuencas elegimos que sea así y en la subcuenca alta sería el fluviógrafo número uno en la subcuenca baja sería el fluviógrafo número dos hecho esto nos faltaría el último componente que sería el control especificación manager como iniciamos iniciamos de nuevo perdón iniciamos creando creamos hacemos clic en cerrar ahora vamos a darle las características de salida del hidrograma el intervalo le damos cada 25 minutos con ellos tenemos la configuración y la simulación para estimular perdón para estimar los caos los caudales hacemos clic en compute simulación rum seguidamente next ya todo lo finalizamos ahora vamos a darle el rum 1 clic en complete rum así que la simulación ha sido correcta vemos la primera opción tenemos el área de la cuenca y se puede observar el caudal de pico muchas gracias bien para culminar con estos tres modelamientos vamos a finalizar hablando de la estimación de caudal máximo de una estación plurio métrica y número de curvas hacemos clic en crear un nuevo proyecto en el HMS dar clic en create new project y en name escribimos project número en este caso número 1 lo pusimos en la descripción el número de curva entonces le damos crear y ahora vamos al componente basic model manager hacemos clic en new y escribimos en name micro cuenta en este caso sería ilva le damos en crear y cerramos y le damos nuevamente un clic en basic model micro cuenca y ahora vamos a darle la representación para tener una mayor visualización voy a darle clic derecho en map wire dar clic en ads o que se vería en español agregar a lo que haremos es agregar cuenta con el apuro entonces seleccionamos la subcuenca y se abrirá una barra damos clic en downstream y seleccionamos afuro damos clic en el área de trabajo y aparecerá la conexión seguimos en la barra de la subcuenca dar clic en close meet o método de pérdida y vamos a elegir el método SSS que significa el número de curvas o el SSS que es el curve number perdón es el curve number el número de curvas es un modelo empírico desarrollado por el servicio de conservación de suelos lógicamente que es de los Estados Unidos que determina un umbral de escorrentía a través de un número hidrológico o también llamado número de curvas toma un valor de 0 a 100 según sea la capacidad de generar las escorrentías superficiales en LOD podemos darle una abstracción inicial o también un número de curvas que puede ser cual sea en transformación no podemos olvidar para nada que como estamos trabajando con hidrograma tenemos que darle un periodo de retardo el tiempo de retardo en este caso haríamos con el 0.6 por el tiempo de concentración para este ejemplo bien y ya tenemos las condiciones para nuestra microcoémica ahora pasamos al segundo componente que sería TAN SERIES DATA MANAGER elegir precipitación Elegir respiraciones GALIS damos clic en NEW y escribimos en PLUBIOGRAFO y en la descripción EDITROGRAMA PRECIPITATION este EDITROGRAMA de precipitación ya lo hemos calculado mediante la fórmula de intensidad duración y frecuencia vamos a dar clic en CREAR y luego cerramos ahora vamos a TIMESERGES DATA donde se va a ver la precipitación en vez de PLUBIOGRAFO luego tenemos que ir a INTERVALES y ponemos una hora luego nos vamos a las a las demás horas y ponemos en START DATE en START TIME en ENDATE en END TIME hecha la configuración ahora nos vamos a la tabla donde pondremos todos los datos que están en el Excel y copiamos la información para seguidamente poder insertarla en la tabla ahora vamos al control de ESPECIFICACIÓN MANAGER y le damos las características del hidrograma el intervalo de cada 25 minutos y ya tendríamos la configuración y la simulación para estimar los canales en COMPLETE SIMULATION y finalizamos vamos a finalizar con ROM1 con el COMPLETE ROM1 así que la simulación ha sido de manera adecuada podemos ver el caudal pico y el caudal máximo de retorno muchísimas gracias por esta atención y quiero seguir dando el pase siguiente a mi colega Katherine Maurente quien ella dará a concluir esta exposición gracias ahora daré a conocer lo que son las conclusiones respectivamente de cada software que se utilizó el programa ARGIT utilizado de la versión 10.5 con el que trabajamos nos permitió la elaboración de los mapas a partir de datos de bases y las simulaciones básicas para proyectos con beneficio común lo que es el programa HIDROESTA 2 es una herramienta para los cálculos respectivos de los hidrológicos de la cuenca también es una herramienta que va a simplificar los cálculos de una manera fácil en la que se debe realizar los estudios hidrológicos el último software que se utilizó fue LHMS el cual este es un software que nos va a permitir hacer un modelamiento hidrológico de una cuenca este software nos da conocer los datos reales a partir de los datos de precipitación de la cuenca utilizada en este caso fue la cuenca IPA los modelamientos de tormentas de la cuenca en frecuencia y del FCS pueden ser utilizados en la modelación de fenómenos o donde también no haya un interés específico en el tiempo de ocurrencia de gasto pico diferencias bibliográficas vamos a conocer las páginas web con las que trabajamos para cada salud como el ARIS el intro de todas y el KHMS aquí les presentaré lo que es los anexos frase la frase que optamos fue de Bill Clinton cuando protegemos nuestros océanos protegemos nuestro futuro finalizar con el proyecto realizado en Bono Agrupal damos nuestros más sinceros agradecimientos al magister Jonathan Hilario Quispe Arellano por su empeño y dedicación al enseñarnos el curso de recursos hídricos